con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Alberto, qué gusto saludarte, pues ya lista con información de los espectáculos esta mañana ya de viernes. Ya viernes, adelante, te escuchamos. Les quiero platicar que será el trece de julio cuando en Ciudad de México se estrene el musical de Vaselina donde algunos ex timbiriche y otros artistas del momento estarán reviviendo esa obra de teatro que ellos hicieron cuando eran muy niños porque esa obra la hicieron hace treinta y nueve años cuando se llevó a cabo el estreno en los extintos televiteatros con Sacha Sokol, Benny Barra, Alex Bauer, Paulina Rubio, Erick Rubín, Mariana Garza, y Diego Chuenin, pues ahora están haciendo la nueva versión dos mil veintitrés, ahora que todos ya están en los cincuenta, compartieron en redes sociales algunas imágenes de los ensayos donde aparece Diego Chuenin, Erick Rubín, Yair, Calimba, Mariana Garza, Angélica Vale, Alex Bauer, y ahí empiezan a criticar que dice que esto parece pomada de árnica que están ya bastante grandes para interpretar a personajes de preparatoria que se ven bastante creciditos y bueno la gente empieza a realizar una serie de críticas ante esto Erick Rubín dice estamos bien conservaditos con lo cual la verdad yo estoy totalmente de acuerdo, ya quisiéramos muchas personas llegar a la edad de ellos tener cincuenta y tantos y bailar y cantar como lo hacen, creo que están en todo su derecho de hacerlo, finalmente no están fingiendo ser unos niños, ellos saben la edad que tienen y la trayectoria, simplemente están queriendo revivir ese musical que es muy importante para todos ellos y que sin duda ha marcado sus carreras, así que ya están a menos de dos meses del estreno donde además también estará participando María León y se dice que ella va a ser a Sandy, tendrá de repente alternancia con Sacha Sokol y Talía que se supone serán invitadas especiales en algunas funciones. En otros temas les quiero contar acerca de Carlos Rivera y Cinta Rodríguez que apenas en marzo ellos anunciaron que estaban embarazados, pues ya en un programa en Despierta América él estuvo ahí presente y confirmó que será en agosto cuando ellos reciban a su primogénito al cual van a llamar León debido a que la obra de teatro El Rey León que él presentó en España fue un parteaguas en su carrera, entonces por ello han decidido llamar León a este bebé que dice va a nacer además bajo el signo de Leo, entonces tendrá que nacer antes del veintitrés de agosto, este baby sin duda tan esperado, deseamos que todo salga de maravilla y bueno pues ellos están muy emocionados con la espera de este niño. Por otro lado la actriz y comediante Michelle Rodríguez que participó durante siete años en este programa de Televisa a cuarenta y veinte, por ahí se empezó a especular que el burro Van Ranking había de alguna manera puesto de acuerdo a todo el elenco para que fueran a pedir un aumento todos juntos porque les parecía injusto lo que les pagaban, no se ha dicho ya más al respecto, pero aquí también Michelle Rodríguez dijo que se merecen sueldos justos y sí, pues les cancelaron la temporada porque dijeron, no, pues quieren aumento de sueldo, pues saben que se cancela, pues ni hablar, ahí el que sale perdiendo es el público. En otros temas, ayer les platicaba de Alpachino, este actor que recordamos por muchas películas, entre ellas Scarface, que es cara cortada y El Padrino. Les decía ayer que a sus ochenta y tres años está esperando el que sería su cuarto hijo con su novia, Nor Alafaf, que tiene tre, veintinueve años, le lleva cincuenta y tres años, dicen que él se enteró hace dos meses y que de hecho dudó, porque él dudaba que a sus ochenta y tres años pudiera embarazar a alguien, y además de que tiene un padecimiento que él creía que no podía embarazar a nadie, sometió a una prueba de ADN que se pueda hacer después de las ocho semanas de embarazo, y pues sí, efectivamente se va a convertir en padre por cuarta ocasión, él fue padre por vez primera a los cincuenta años, tiene una hija de treinta y tres, y también tiene unos gemelos de veintitantos, entonces pues ahí está esperando un baby más al Pachino que se va a convertir en padre a los ochenta y tres años. Por otro lado, Pedro Sola anunció que ya están por dar de alta Daniel Bistoño, y que si por Daniel fuera el lunes estuviera ahí presentemente taniendo, pero que él cree que Pati Chapoy no se lo va a permitir, que requiere tomarse sus días, porque ellos no quieren que se vaya a sentir mal, y que por regresar al trabajo, no cumpla bien con su tratamiento de recuperación. El que también ha preocupado es Chayán, que apareció en redes sociales, se le ve bastante delgado, y además consideran que se ha hecho demasiados arreglitos, como que ya su sonrisa no es la misma, le dicen ya para con el Botox, no te hagas nada, nos encanta como eres, y además de que luce extremadamente delgado, son los comentarios que le han hecho en redes sociales. Toño Mauri también compartió que una vez más, por tercera ocasión, ha dado positivo a COVID. Recordemos que la primera vez a él le fue bastante mal, duró meses enfermo, de hecho, se tuvo que someter a un doble trasplante de pulmón. Afortunadamente salió adelante, y él, de hecho, esa historia la cuenta en un libro que está promocionando, Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro. Deseamos que tenga una pronta recuperación, afortunadamente, no lo está pasando como la primera vez, seguramente le será mucho, mucho más leves. También les quiero hacer la invitación para que mañana asistan al Teatro Mía, Modular Inés Arredondo, a disfrutar de una obra de teatro que se llama Dame un Beso y Dime Adiós, con la participación de Karina Anguiz, Ricardo Padel, Estefani Silva, Tetulín Show, y también el Primo Germán, dos funciones, seis treinta y ocho treinta. Esta invitación es por parte del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, no se lo pueden perder para que vayan a pasar un rato muy, muy divertido. Por hoy es todo en los espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo Luis. Hay que ir. Muchas gracias Marilisa. A disfrutar del talento sinaloense. ¿Cuándo es? Mañana. Mañana, ¿qué hora? Seis treinta y ocho treinta. Seis treinta y dos funciones. Dos funciones. Único día. Único día. Muchas gracias Marilisa. Buen día.